No recuerdes el pasado, porque es muy triste saber de cosas bonitas Yo sé que en tu corazón hay un amor que el tiempo no lo marchita Por tus besos y caricias, oye mujer, yo también sufrí bastante Viéndote a ti en los brazos de otro amante, yo puse a pruebas el amor que me brindaste Créeme que también lo siento, oye mi vida al tenerte recordarte No soy culpable si tú quisiste vengarte, de una traición que dices pude jugarte Llevo todo por delante, y doy el frente a una venganza sin precio Por eso cuando me miras, sientes temor porque crees que te desprecio Yo sigo pensando en ti, te sigo amando y a nadie te lo demuestro Por orgullo a tu familia, porque dijeron que yo a ti no te merezco Yo sigo amando y a nadie te lo demuestro Yo sigo amando y a nadie te lo demuestro El rancho donde vivimos, de luna y mierda lo está llevando el río Nuestro nido de cariño, me duele tanto que se quede en el vacío De invierno con el asío, yo remontaba el apur y a la palanca Con el patrón viendo como se barrancan, los carameros que las aguas arremanzan Mirándolos fuera a borda, cruzando el río de barrancas a barrancas Me divertía el canto de la matraca y la cigarra junto con la garza blanca Desde mi vida esto es parte de mi infancia, que sin quererme detuve a recordar Ya ves que resulta triste, de nada vale que te pongas a llorar Estamos en el presente y el pasado nunca se puede borrar Por eso yo te aconsejo que te conformes con solo verme pasar ¡Gracias!